Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para muchos quiero presentarme, soy Marisela Puicón y hoy quiero conversar con ustedes acerca de un tema muy especial que trata acerca de lo que es la motivación. Mucha gente nos habla acerca de cómo motivarnos, nos envían frases motivadoras, siempre estamos mirando en el Instagram, en el Facebook frases motivadoras, motívate de esta forma, motívate de la otra forma y si es cierto que nos llegan a mover pero este movimiento o estas ganas duran pocas horas. ¿Qué hace que la gente exitosa, que los grandes deportistas puedan lograr ganar esas medallas ansiadas o gente tan exitosa tenga empresas de empresas y sigan ganando en la vida? ¿Qué nos diferencia de esas personas? Es algo tan simple, tan fácil pero todo depende de nosotros, todo depende de esa llama interna que tengas, todo depende de cuán importante es esa meta o ese objetivo alcanzar en tu vida y tanto depende de nosotros que hace que realmente se logre esa diferencia además de tener los conocimientos que uno requiere para seguir avanzando en la vida y de las habilidades que uno pueda ir adquiriendo también a lo largo de su experiencia tiene mucho que ver esa forma de ser esa mirada que tú le das al futuro esa energía que tú le pones cuando despiertas en la mañana y piensas en el objetivo alcanzar en esa meta por lograr pues tiene que ver también con la actitud qué actitud tú le pongas a la vida a pesar de vicisitudes a pesar de obstáculos que se puedan presentar en tu camino hay algo más hay algo más que va más allá de lo que tú te puedas imaginar pero también es algo tan simple tan cotidiano para mucha gente que realmente es lo que marca la diferencia entre un exitoso y una persona mediocre una persona que está, digamos, en la búsqueda de él y yo le llamo disciplina si nosotros somos personas de costumbre si el ser humano es un animal de costumbre entonces por él podemos adquirir esa disciplina que necesitamos para levantarnos cada mañana y mirar a un futuro positivo con una actitud realmente positiva realmente brillante esa actitud y esa disciplina que tú le pongas a lo que quieres lograr es lo que te va a llevar finalmente al éxito es lo que te va a llevar finalmente a alcanzar esa meta ese objetivo que te has trazado así que ese es el gran secreto del cual muchos hablan y muchos se preguntan pero por qué ella y por qué no yo porque esa es la diferencia qué actitud tienes tú frente a la vida frente a lo que te ha tocado vivir y cómo puedes cambiarla hay mucha gente que se queda pensando en sus problemas se queda pensando y llorando en aquello que lamentablemente perdió pero luego hay que darle la vuelta hay que darle hay que encontrarle realmente esa vuelta que necesitamos para poder seguir avanzando entonces es tu actitud sumado a la disciplina lo que te va a llevar a eso que tanto buscas a eso que tanto esperas pero qué hacer entonces toma acción toma acción sobre lo que tú quieres lograr toma acción y no vayas como esas personas grises que van por el camino de la vida y que muchas veces contagian a más gente que no conviene así que yo te invito a que tomes acción como una buena actitud y que te disciplines a lograr lo que quieres si te gustó este video regálame un like compártelo en tus redes y así me animas también a seguir posteando más videos a seguir subiendo más videos y a contestar tus preguntas déjame tus comentarios aquí abajo agregame a mis redes y suscríbete a mi canal nos vemos muy pronto soy Marisela Puicón y estoy contigo hoy y siempre